¡Suscríbete! La niña atraviesa una de las obras de ballet más antiguas. Llega al Teatro Municipal en una nueva versión este próximo 6 de noviembre. Todos los detalles en el siguiente informe. Llega al Teatro Municipal en una nueva versión este próximo 6 de noviembre. La niña atraviesa, considerada una de las piezas de ballet más antiguas del mundo y que narra la historia de una muchacha que se niega a seguir las reglas impuestas y que decide vivir según sus propias ideas. Su directora, Rosy Schottland, señala que además cuenta la historia de una época convulsionada de la humanidad. Cuenta la historia no solamente de estos personajes sino también la época convulsionada en que vivían, que era cerca de la revolución francesa, de que era lo que querían los campesinos, que era lo que buscaban. Esta pieza conducirá a la audiencia a través de las cómicas aventuras de Lisa, una joven enamorada de un granjero. Porque hacer reír es lo más difícil y sobre todo cuando es una historia de amor, de travesuras, con un trasfondo también social, con un peso histórico, porque esta obra es uno de los ballet más antiguos que existe. Ya hace tres siglos que se estrenó, entonces probablemente en aquella época se reían de otras cosas y nosotros nos reímos de otras. Gonzalo Galguera es el encargado de la coreografía, la misma que fue presentada en Alemania en el año 2019. Su versión de la obra será presentada por primera vez en Latinoamérica. Perú tiene este estreno exclusivo. En Lima se va a hacer el estreno en Latinoamérica de esta versión mía de la firma Algardé. Es una exclusividad, es un momento único que yo les recomiendo y los invito y los exhorto a ver. El escenario será recreado tal cual lo fue en Alemania y el vestuario será el mismo que el del país europeo. La obra tendrá tres únicas funciones el 6, 7 y 8 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima.